Hoy estamos en Santa Verónica haciéndole un seguimiento a la ejecución del proyecto de intervención urbana integral de este hermoso corregimiento. Un proyecto de parques para la gente que le apunta a generar espacio público eficiente y de calidad para que los visitantes y los lugareños puedan tener un sendero continuo de 1.6 kilómetros desde el acceso principal hasta la zona de restaurantes. Acompañada de otras intervenciones como la placita de la iglesia, el parque de gimnasio y biosaludable al lado del puesto de salud y la inspección de policía, todo acompañado de la repotenciación del sistema de iluminación para pasarlo a luz LED, paisajismo, urbanismo, mobiliario y mejores condiciones para el bienestar de la gente de Santa Verónica. Muy ilusionados con el final del proyecto que va a ser en el mes de agosto como nos acaba de contar la gobernación y listos para ayudar en lo que sea necesario para que el proyecto concluya con el éxito que esperamos.